Yo sé que es uno de los temas, ¿en serio? ¿Es en serio el de los que son camotes? Hola hermosos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sol389 y bienvenidas una vez más al canal. No sé por qué me moví así, ahí ustedes gusten. En esta ocasión les traigo una petición, no más bien, les traigo un video que si bien no me lo han pedido como tal, la verdad es que sí me han preguntado muchísimo sobre este tema y es cómo cuidar el cabello cuando te vas a nadar o cuando nadas muy seguido. ¿Ustedes saben que yo llevo aproximadamente 3, 4 meses yendo a nadar? Sí, creo que sí, un poquito más, como 4 meses, ¿no? ¿3? No, ya son 4. Bueno, llevo algunos meses yendo a nadar y ustedes me han estado preguntando muchísimo sobre Sol, cómo evitas que el cabello se te pudra con el agua, con el cloro, con los químicos, cómo le haces. Así que en esta ocasión te traigo mis mejores y misísimos tips para que tú sepas cómo cuidar tu cabello cuando nos metemos a la verga. Así que vamos a comenzar. Número 1. Bueno, si tú no tienes tu cabello pintado como tal, o decolorado o procesado, te recomiendo que humedezcas tu cabello antes de ir a nadar. Que el día que te vas a meter a la alberca o que te vas a ir a nadar, no te mojes el cabello hasta 5 minutos antes de irte a nadar. Porque todo mundo sabe que se tiene que enjuagar el cuerpo antes de meterse a la alberca, ¿cierto? Y qué mejor que humedezcas tu cabello en ese momento. Entonces, esa misma humedad que tu cabello ya tiene en estos momentos va a hacer que no absorba más agua con químicos de la alberca. Porque ya va a tener agüita, simple, o de la regadera, potable, como le quieras decir. Agua no tan quimicosa como el agua de la alberca. El segundo tip que te voy a decir, si tu cabello está pintado, está decolorado, está dañado o algo así, apliques aceite. No hay nada mejor en esta vida que un aceite natural. Y uno de los aceites que yo te recomiendo si tus puntas están súper, súper, súper secas, es el aceite de oliva. Así que aplícate una poquita cantidad en las puntas de tu cabello, una media hora antes de meterte a la alberca y no te enjuagues el cabello. Tiene que ser por quita cantidad porque tampoco quieres contaminar demasiado el agua de la alberca. Ahora, si tu cabello no solamente está reseco, sino como que se está quebrando mucho, te recomiendo el aceite de aguacate. Pueden creer que ahora ya existe en el supermercado aceite extra virgen de aguacate, pero aquí dice avocado. Algo así, de aguacate, en inglés. Como se pronuncia. Así lo puedes subir un poquito más, porque es como que un poquito más ligero que el aceite de oliva, entonces te lo pones de medios a puntas. Igual, no enjuagas, media hora antes y te vas a nadar. Y por último, si tu cabello está súper, súper, súper falto de brillo, o sea, el cloro te está quitando el brillo de tu cabello, lo estás viendo súper, súper opaco. El aceite que a ti te toca utilizar... ¡Chachán! Aceite de coco. De verdad, el aceite de coco también es maravilloso para la piel, maravilloso para el cutis, maravilloso para el cabello, maravilloso para todo. El aceite de coco es así como que una bendición. De hecho, el coco es como una bendición. Una vez que ya te aplicaste tus aceititos o que ya te humedeciste el cabello, es súper, 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 súper importante que te hagas unas trenzas o que te hagas un tipo de cabello pues como que recogido. Porque cuando te metes a nadar, obviamente el agua va lavando tu cabello, va quitándole los aceititos y se te puede enredar muchísimo el cabello. Entonces, cuando te lo quieras cepillar, muy probablemente se te va a enredar demasiado si es que no te lo amarraste de alguna forma. Y al estar jalando el cabello, tratando de, ¿cómo se dice? desenredarlo, pues también lo estás maltratando. De verdad es que si no, tu cabello al momento de desenredarlo va a sufrir muchísimo. Ahora, para las niñas que practican la natación como deporte, yo la verdad es que como me sujeto el cabello es que me hago un chonguito. Me hago una colita de cabello a esta altura, a la altura de... ¿Cómo se llama esta parte? ¿Aquí? Ajá, a la altura de la coronilla. Yo me hago una colita de cabello a la altura de la coronilla y me enredo el resto del cabello, que tampoco es tanto porque lo tengo bien cortito. Me enredo ahí, lo sujeto con otra liga y listo. Pues va a ser más fácil trabajar con ese chonguito que con el cabello todo enmarañado debajo de la gorra. Lo que va a llegar al siguiente punto, que es las gorras para nadar. Existen infinidad de materiales con las que puedes hacer una gorrita para irte a nadar. Hay de tela, que no te recomiendo. Hay de látex, hay de silicona y hay de como mil productos más. Las de látex, que son como esta, que es como plástico, pero es como muy agresivo con el cabello. Como que se pega al cabello y te lo puede llegar a jalar y te puede llegar a arrancar algunos pelillos que no sujetaste bien. Entonces, no te recomiendo muchísimo las gorritas de látex porque además se aguadan súper, súper, súper fácil. Y el propósito de una gorrita es evitar que el cabello se te moje demasiadísimo. Ok, se supone que esto debe de sujetar tu cabello y actuar como de barrera para que el agua pase y no se te moje tanto el cabello. Bueno, simplemente no son como la mejor opción. Si ya vas a invertirle en una gorrita para natación, no son la mejor opción. La mejor opción desde mi gusto particular y experiencia particular son las que son de siliconas, o sea, estas. ¿Por qué? Porque con el uso realmente no se aguadan, mantienen bastante bien la forma. Es fácil de poner, o sea, no es tan fácil como las de látex porque las de látex como que se adhieren a la piel. Yo generalmente las pongo de la frente hacia atrás, lo sujeto con mi enorme frente y jalo la gorra hacia atrás. Entonces, las de látex como que se pegan a la piel pero se van aguadando y se van moviendo y te van jalando el pelo entonces no me gustan mucho. Para las de silicona, lo que tienes que hacer es que metes tus manitas así, no nos metes tu cabeza y listo. Así como la pongas, así se va a quedar. No se va a mover de lugar, no va a andar por ahí bailando, no la vas a tener que estar ajustando a cada ratito. Así como la pongas, así se queda. Se adhiere bastante bien a la piel y sí actúa como barrera. O sea, de verdad, cuando yo utilizo mi gorrita de silicona el agua me llega, o sea, traigo, les digo, traigo así como un chunguito el agua me llega hasta aquí. En este pedazo, esta parte de las raíces ¡Uy, mi frente es otra! Esa parte de las raíces, esos dos, tres dedos es lo que se moja, pero o sea, se moja mucho, mucho, mucho. Lo demás, se llega a humedecer y la parte que está en chunguito no se moja. Entonces, de verdad es que las de silicona son tu mejor opción. De verdad que sí. Ahora, un tip que muchas no me creen que hago, pero realmente lo hago, es que yo agarro una bolsa de plástico, cualquiera, y mi chunguito lo envuelvo en plástico, o sea, el largo de mi cabello y encima me pongo mi gorrita de silicona y esa parte del chunguito no toca el agua. Entonces, así cuando yo me meto a mi clase, nado, me rifo, acá, ustedes saben, esas cosas buena onda, no me tengo que preocupar porque mi cabello se está pudriendo o porque está absorbiendo cloro y químicos, mala onda. Simplemente disfruto mi clase de natación a todo lo que da. Después de meterte al agua, es súper, 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 súper importante que a tu cabello lo aclares, o lo laves o lo enjuagues, como quiera que se diga, súper, súper, súper bien. Es realmente importante que le quites todo ese químico que tu cabello posiblemente absorbió. Inmediatamente después, es súper, súper, súper importante que sí te laves el cabello con shampoo, que no lo dejes así, porque el shampoo va a ayudar a quitar todo ese producto extra o todo ese producto mala onda que se pudo haber fijado en tu cabello. Si necesitas un shampoo especializado y en esta ocasión yo te recomiendo dos. El primero es este de la marca de ION. La luz no deja que se vea. Este de la marca de ION, de hecho, la línea es Swimmers, o sea, nadadores. Creo que ahí se puede ver. Swimmers. Y este ayuda a evitar que el cabello se te vuelva azul por los químicos del agua, de la alberca. También ayuda a evitar y prevenir el daño por los mismos químicos. Obviamente, esta cosa solita no va a evitar que tu cabello se maltrate, pero realmente esta cosa solita sí ayuda muchísimo a que tu cabello no se te vuelva verdoso. Así que te recomiendo muchísimo esta línea de ION Swimmers. Y el otro shampoo que me ha estado gustando muchísimo también para mantener mi cabello súper fuerte, súper emectado y buenísima onda para después de la alberca es este. Este es de Botanicus. Es un shampoo dos en uno. Shampoo y acondicionador. Aporta luminosidad, hidratación profunda, repara, fortalece el cabello maltratado, devolviéndole vitalidad. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo este shampoo. Te lo recomiendo bien, bien, bien cañón. Este lo puedes comprar directamente en la línea de Botánicos y creo que tienen bastante seguido tienen promociones buena onda de productos. Estos son productos, ya sabes, no probados en animal y algunos de ellos son... Me parece que algunos de ellos son veganos, así que eso está súper, súper chido. Este en particular no estoy segura en ninguna parte lo dice, pero bueno, absolutamente todos sus productos no son probados en animales y es una marca mexicana y eso está súper chido porque creo que ninguna marca mexicana es probada en animales. Entonces yo súper aporto, súper apoyo los productos mexicanos buena onda como este. Creo que también tienen tiendas físicas, pero la verdad es que yo no conozco ninguna, yo nunca he ido a una, solamente los consigo yo por internet y la verdad es que me gusta, me gusta muchísimo. Además huele como... huele como a Nesquid con algo más, como con almendra. Huele delicioso, de verdad es que huele delicioso, delicioso, delicioso. Este producto trae 500 mililitros, así que por el precio la verdad es que está súper, súper, súper bien. A mí me costó un kit, este kit así juntito me costó 300 pesos, así que la verdad es que está súper bien. sin importar si te gusta o no, si lo haces o no, en esta ocasión para las niñas que se meten a la alberca es hiper, súper, mega indispensable utilizar acondicionador después del shampoo o en su defecto alguna mascarilla. El acondicionador que yo te recomiendo es igual de ION de la línea Swimmers, ahí está. Este también es buenísimo, es para exactamente lo mismo que el shampoo para quitar o bueno, prevenir el tono gris, no es cierto, el tono verdoso que se provoca por el cloro de la alberca y también lo mantiene como que hidratado el cabello, entonces este acondicionador te lo recomiendo muchísimo. Te diría el precio de estos, pero ahora es que no me lo sé, creo, creo que están en 119 pesos cada botellita de estos y trae 311 mililitros pero vale la pena, para las niñas que van a nadar vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Yo las mascarillas que últimamente he estado utilizando muchísimo, o sea de verdad no tiene ni idea de cuánto la utilizo, es esta que es la Repair Repair de ION es buenísima, me gusta muchísimo y estas mascarillas cuestan alrededor de 18, de 15 a 18 pesos en Sally Beauty Supply pero igual la puedes conseguir a través de Mercado Libre, Ebay, Amazon, charala, 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 super, super recomendada si tu cabello de verdad está dañado, estas cositas de verdad ayudan muchísimo, si le hace falta queratina o proteína a tu cabello, estas cosas son tu salvación. y por último para mis niñas hermosas que se pintan el cabello como yo con colores fantasía entonces te recomiendo que cuando tú te pintas tu cabello hagas más del tinte que necesitas solamente, solamente si tu tinte es vegetal si tu tinte no se aplica con peróxido lo puedes hacer si tu tinte es permanente no si utilizas colores fantasía como acá como yo entonces te recomiendo que hagas más del color que estás utilizando para que lo guardes en un tarrito entonces aquí el exceso no el exceso el extra de pintura que hago lo guardo lo mantengo super, super, super bien cerradito y cuando empiezo a ver que el color se empieza a deslavar rápido ya se ve más pastel del color que quiero tener bueno y una vez a la semana me voy a aplicar este sobre mi cabello húmedo para evitar que el color se vaya o se caiga demasiado demasiado rápido y que me dure un poquito más lo mejor que puedes hacer y para que tu cabello se seque más rápido es con una playera de algodón quitas el exceso de verdad es lo mejor quitas el exceso de agua dejas que se seque al aire libre así solito no apliques calor y es muy muy importante que le apliques algo para que las puntas se cierren y se mantenga la humectación en ellas y el último pasito es aplicar un aceitito en las puntas yo te recomiendo una vez más que sea un aceitito de argan o bien un aceitito de coco un poquito procesado pero tienes que tener mucho cuidado que el aceitito o el producto que te pongas encima o ya por último en tu cabello no tenga tanta silicona para que realmente le aporte algún beneficio a tu cabello entonces yo te digo ahorita estoy utilizando este de Botanicus hasta este punto me gusta ok hasta este punto siento que si ha estado ayudando en mi cabello y siento que las puntas pues si me las ha estado cerrando pero si no puedes utilizar el de Baby Lease o puedes utilizar algún aceite 100% natural que puedas conseguir en alguna tienda especializada en aceites no me acuerdo como se llaman o bien puedes utilizar cualquier otro producto que tenga algún aceitito a favor de tu cabello no que sea pura silicona de esta forma terminamos el video espero que estos tips te sirvan no olvides dejarme tus deditos arriba y estaría super 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 chido que compartieras el video para que más niñas con colores fantasía lo vean y lo apliquen si es que van a nadar cualquier duda que deja comentario sugerencia petición lo que sea siéntete super super libre de dejármelo acá abajo en los comentarios que aunque me tardo siempre respondo eso tenlo por seguro todos los enlaces en mis redes sociales van a estar en la cajita de información por si algo te super urge por allá me puedes contactar y yo te contesto super rápido así que nos vemos en redes sociales eso es todo de mi parte no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video bye hermosa